Maestro, pues, ¿qué se siente? Usted lo vivió, usted vivió ganar este tipo de concursos tan importantes en la vida de un estudiante musical, de un músico. Orgullosamente chapaneco, ¿qué se siente que ahora uno de sus alumnos haya ganado este premio latinoamericano de marimistas? Pues, es indescriptible. La verdad, no hay palabras para poderte decir lo orgulloso que me siento. La fortuna de tener alumnos tan maravillosos con los cuales uno puede trabajar y poder obtener este resultado. Como tú bien mencionabas, me tocó vivirlo como participante, como ganador, también como jurado. Ahora, ver el fruto de todo ese proceso, toda esa experiencia que yo tiene, entonces, es inmensamente maravilloso. Por lo cual me siento sumamente orgulloso por el resultado. Usted que lo tuvo cercano y que siempre lo ha tenido cercano en el proceso cognitivo, de absorción cognitivo, platíquenos un poco de los sacrificios que él tuvo que hacer para estar aquí donde está. Es bastante complejo porque tienes que sacrificar muchos momentos de tu vida, y a lo mejor puedes estar con el hombre, puedes estar con la familia, e incluso a veces el descuido por estudiar, te olvidas de desayunar o de comer o de cenar. Es un ejemplo para Chiapas, es un orgullo para Chiapas, como lo es usted también, maestro. Gracias. ¿Algo más que quiera agregar de este gran...? No, pues invitarnos a que se animen a vivir esta experiencia, a los mismos estudiantes, a la misma gente que conoce los concursos de marimba, no solo en el ámbito popular, sino ahora en este aspecto de la comunidad de los artistas, que no se pierdan los conciertos, que no se pierdan los conciertos, que no se pierdan los conciertos. Gracias. Invitarnos. Como siempre, un verdadero privilegio estar con usted y entrevistar en este caso. Su nombre completo para que quede grabado y su cargo, por favor. Bueno, soy licenciado de música y cementista, he ingresado de la Escuela de Música orgullosamente, y mi nombre es Efraín Averamar Panea Boyar. Te agradezco mucho. Muchas gracias.